El modelo exitoso queda demostrado que no es ningún éxito. ¿Cuál es el éxito cuando se invierte dinero y ni siquiera se cubre el costo operacional? Así lo publica el portal de noticias Ecuador Inmediato. Dicen que el negocio no es rentable y que en seis años, después de haber firmado un contrato, no han recuperado ni el 50% de lo que invirtieron. Yo en ese momento invertí casi 10 mil dólares y me siento afectado porque todo este tiempo que tengo dinero ahí, no he vivido ganancias. Comentan que se debe hacer un estudio operacional porque el servicio está quebrado. Que aparte de no tener utilidades, apenas hemos alcanzado a recuperar el 30% del capital que hemos invertido. Los carros que brindan el servicio de transporte público en Guayaquil por la Fundación Metrovía operan desde el año 2006. ¿Quién come? ¿Quién vive con 62 dólares mensuales? Nosotros como inversoristas estamos quebrados. Buses articulados, rutas abastecedoras, conectan a Guayaquil de norte a sur y de este a oeste. Algunos vehículos ya deben ser sometidos a mejoras, indican los usuarios. El exceso pasajero, no, a veces insoportable. No hay la seguridad, uno tiene que tener los bolsos alzados. Entonces ya uno prefiere irse a coger a otro lado las líneas urbanas, porque no se puede, no se puede, demasiada gente. Los inversionistas se declaran en quiebra. Literalmente así lo registra el portal Ecuador Inmediato, donde se indica además que el sistema de la Metrovía fue vendido como la gallina de los huevos de oro, pero que en la práctica no alcanza ni para los caramelos. Debi Benítez, bien informado.